Marcelo, me tenés harto con los misterios. ¿Quién es el candidato que va primero en las encuestas? Lo vas a ver ahora en la pantalla. Los datos son objetivos. Es una encuesta realizada entre el 9 y el 12 de noviembre. Ahí aparece por primera vez en una encuesta importante. Son 1.400 casos en todo el país. Menem va primero. 17% segundo Rodríguez A. Este mismo encuestador, Julio Aurelio, el más respetado dentro del peronismo histórico. La encuesta circula por casa de gobierno. En la encuesta anterior iba primero Rodríguez A. Venía yendo primero Rodríguez A. En la última 19,2. Bajó a 16. Menem estaba segundo. Subió un poquito de 16,3 a 17 como estaban viendo ahí. Elisa Carrió está tercera con 12 también creciendo. Tenía 9,5. Quincano va más. No va más. Quedarte, ¿eh? Señoras y señores, esto fue todo por hoy. Quedarte a ver Punto Doc. Va a estar bueno. Y después de Punto Doc, hoy te recomiendo el capítulo de Ciudad de Pobres Corazones, ¿eh? Hasta mañana a las 9 de la noche. Chau.